Hola, muy buenos días, mi nombre es Gabriela González Ayala, soy licenciada en Nutrición, soy del Área de Alimentos de Dignas Alimentarias en el Lucas. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de un tema muy importante, dándoles algunas recomendaciones alimentarias que nos van a ayudar a combatir el COVID-19. Principalmente, la primera recomendación es consumir frutas y verduras. ¿Por qué? Pues bueno, esta nos va a contener gran cantidad de vitaminas y de minerales. Vamos a empezar con la vitamina que es importante, que es la vitamina C. Vamos a mostrar algunos alimentos que son necesarios consumir día a día y que principalmente son alimentos de temporada que pues ustedes los pueden adquirir en casa. Pensando principalmente por lo que son las frutas, las frutas que contienen mayor cantidad de lo que es vitamina C, es la sandía. Cabe mencionar que la sandía ahorita es una fruta de temporada. Tenemos la naranja, tenemos el kiwi y lo que es la piña. Si se pueden dar cuenta, cada alimento trae la cantidad de miligramos que contiene de nuestra vitamina C. Posteriormente, tenemos lo que son las verduras, que igual son alimentos que contienen alto contenido de vitamina C. Principalmente tenemos lo que es la espinaca, después tenemos lo que es el tomate, el brócoli y lo que es la papa. ¿Por qué son importantes? Bueno, estos nos van a ayudar a lo que es nuestro sistema inmunológico, que principalmente sabemos que el COVID-19 es donde ataca principalmente. Yo les recomiendo que ustedes mamás que están en casa consuman lo que es alimentos orgánicos y principalmente los alimentos que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que nuestros hijos contengan el mejor sistema inmunológico y también son alimentos que son orgánicos y sabios. Ahora, también tenemos los alimentos que no son tan recomendable consumir, lo que son nuestros productos que son procesados o productos chatagas. ¿Por qué? Porque estos no nos van a ayudar a lo que es aumentar nuestro sistema inmunológico. Al contrario, nos van a perjudicar en este sentido. Muy bien sabemos que los alimentos procesados son alimentos que contienen alto contenido de azúcar, alto contenido de sal, que estos son alimentos precursores de lo que es la obesidad. Mamá, yo les recomiendo que ahora estando en casa, ustedes pongan a hacer a sus hijos actividad física en casa. Pueden realizar su actividad física acá si les guste, ya sea un deporte, ya sea saltar la cuerda, baloncesto, fútbol, pero realmente que estén activos día a día. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las cantidades necesarias que tenemos que consumir de alimentos? Pues bueno, también nosotros les vamos a enseñar un poco de cómo vamos a medir las porciones con diferente estrategia que nosotros podemos usar fácilmente. Gracias. 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 Gracias.